Hola, ¿cómo les va misteriosos y misteriosas de Rothfield? Y en este video lo que voy a hacer, va a ser llevar al Marcos a nivel 30 Pero antes de eso, voy a reclamar esta recompensa que no sé si hay un bug que supuestamente A ver, en un principio yo tengo 215 aguas benditas Y si uso este bug, a ver, ¿cuántas aguas benditas tendré? Tengo 218, no, ese bug no funciona porque supuestamente dicen que si se aprietan muchas veces Se te suman todo, pero no, en realidad se te suman 3 como dice Y el resto no pasa nada, no te suman nada, ¿no? Así que bueno, como dije, en este video voy a subir a Marcos a nivel 30 Tengo 1.29.900 monedas de plata Me va a alcanzar para llevarnos a nivel 30 Lo que no sé si me va a alcanzar va a ser llevar estas cosas a nivel 30, ¿no? Pero mínimo lo llevo al nivel 30 Vamos a ver todos juntos cómo lo llevo al nivel más alto Sony 36, es un nivel más Voy por ahí, taca, 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 taca Rullendo al Marcos acá en video Para que quede listo La ingeniería no se le suma mucho, eh, tiene bastante, muy poco ingeniería Aunque la velocidad ya está más alta del promedio Tampoco es que sea, wow, qué rápido, pero se defiende, ¿no? ¿Qué llegó? Ah, un mail Y listo, acá lo tenemos a nivel 30 Velocidad 110 Destreza 60 Ingeniería 30 Medicina 50 Vitalidad 90 Y moral 120 A ver, a ver, a ver, a ver Esto ya no, esto ya no mejora Y bueno, a ver Marco nunca se queja de dolor cuando está herido Excelente, nunca se va a quejar Tenemos las granadas Las granadas lanzadas por Marcos a Aturen durante 0,5 segundos más Excelente Marcos recibe una probabilidad del 30% De esquivar a los ataques del psicópata Excelente Una probabilidad del 30% de esquivar los ataques del psicópata Y por último Las heridas graves tienen el mismo efecto en Marcos que las heridas normales Ok, así que supuestamente no me pueden bajar de un solo golpe Así que tenemos al Marcos totalmente al máximo Y voy a jugar partidas con Marcos ahora Y te aprovecho que lo tengo en rango 4 Lo voy a subir un poquito Aunque ya no cambia nada, la verdad Es todo lo mismo Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Marcos nivel 30 También aclaro Que cuando hay un personaje nivel 30 Es el único que va a haber de los 5, ¿no? Por ejemplo, el asesino va a ser nivel 29 Y todos los supervivientes nivel 29 Y si yo soy asesino nivel 29 Todos los supervivientes van a ser nivel 29 Digo, si soy asesino nivel 29 ¿Cómo es que nunca te vas a encontrar con un nivel 30? Básicamente eso Bueno, tengo kit de herramientas Tengo agua bendita Bueno, brújula Y anillos de invisibilidad A ver Anillos de invisibilidad Del agua bendita Me gustaría meterla Pero debería sacar el kit Tengo que ver cuánta ingeniería tiene Si tiene una buena ingeniería Se lo dejo Le quito la ingeniería Y le pongo agua bendita Que puede ser bueno Así que yo sé que este personaje Nunca va a gritar de dolor Y nunca le van a dar un golpe crítico Así que supuestamente El arpón no debería hacer efecto Con este personaje Se está yendo Se está alejando A ver, por acá Acá no está el motor Y ahí adentro tampoco Así que lo mejor El motor está por acá Sí, acá está el motor Lo voy a ayudar al Gary este Se está alejando del psicópata Le han bajado la dificultad Al psicópata No sé por Bueno Por un lado mejor Que se lo hayan bajado Yo me alejo Ahí está Pasó de largo Sin siquiera buscar A los otros supervivientes Que había por ahí Directamente lo dejó pasar Como si nada Ahí se nota El cambio de dificultad Que antes era Dirigido totalmente Antes era una cosa Que iba directamente por vos El psicópata Y ahora como que no Ya Ya va Pasa de largo Como que le han bajado bastante Y bueno Este va a ser el tercer generador Si es que no me interrumpen A ver En un principio No he usado ninguna habilidad Especial de Marcus Porque no estoy ni lastimado Y tampoco me han metido En la jaula Supuestamente con la vitalidad Que tiene Debería aguantar Mucho tiempo en la jaula ¿No? Así que eso está por verse También Si es que me meten la jaula A ver Después voy a probar Sacándole El kit de herramientas Y poniendo Bueno no hace falta A ver Viene directo Se está yendo por abajo Así que Así que no hay problema ¿No? Voy a ayudar a este A abrir la jaula Uff Le han metido golpe A ver A ver Supuestamente no me puede meter Golpe crítico ¿No? Fallo encima Excelente ¿Eh? Excelente Ahí voy usando la habilidad Del 30% De esquivar de Marcus Y acá vamos a usar el bug Para perderlo ¿No? Así que voy a tratar De que me abran Esta parte de la jaula Y a lo mejor Me da tiempo Para que se recargue El anillo de invisibilidad ¿No? Así que como ven Partida perfecta Y tiene mucho que ver La habilidad esta de Marcus Porque si no No voy a hacer cosa Que me hubiese metido crítico Y yo quedaba muerto ¿No? Así que 8 monedas de oro Subí 2 estrellas Y voy a jugar Otra partida 99 sellos secretos Tengo ya El próximo que suba Posiblemente sea Jack me parece Jack me parece Que va a ser el próximo Que suba Ya cuando junte Otro millón Aproximadamente Y lo voy a subir A nivel máximo Prefiero juntar El millón de una Y después los mejoro Todos juntos ¿No? Esa es mi preferencia A ver A ver Quiero probarle Que me metan Quiero probar Que me tiren Con un arpón Y si puedo aguantar El arpón Sin caerme al piso Directamente ¿No? Porque vieron que el arpón Tiene un 100% De probabilidad de crítico Quiero ver si Esta habilidad de Marcus Contrarresta La habilidad del arpón De tirar de un solo golpe ¿No? Pero bueno Si no me llega a capturar En esta misma partida No pasa nada Será en otro momento En otro video Pero bueno Tiene buena Me está gustando Lo que es el Marcus A nivel 30 Porque tiene No le puede meter crítico Corre relativamente Un poquito rápido Y esquiva Tiene un 30% De probabilidad De esquivar golpes ¿No? Así que bastante bien A ver Este se metió por acá Ahí está Le cierro la puerta Me voy por acá A lo mejor Me encuentro un motor Acá está el motor Y me voy a poner A arreglarlo directamente Porque Con la dificultad Que tiene el psicopata Ahora se va a ir Para otro lado Así que no hay problema Y encima Tengo el anillo De invisibilidad Que no hay Ningún problema Tampoco Aunque el motor Acá exploto Así que posiblemente Venga Me tiro una piedra Ahí va Se fue para el otro lado Empecé a correr un poco Porque si yo activaba El anillo de invisibilidad Apenas estuviera Acá el tipo este Le iba a meter una pata Del generador Y me lo iba a romper Así que hice Como una vueltita Como para que el psicopata Se vaya para otro lado ¿No? A ver Se está yendo Para la puerta La otra puerta ¿No? Así que tengo todo El pase libre por acá No está viniendo por acá No Sí, acá viene Ay, míralo Míralo vos A ver A ver, a ver, a ver Se está complicando el tema Soy el último En la parte De la zona esta Me da la sensación De que Además si tiene la brújula Me va a encontrar Instantáneamente Espero que sea esta puerta Porque vi que venía Para esta dirección No, esta puerta no es Bueno, esto es un problema ¿Va a venir directo por acá? Ay, míralo vos Uy, le fallo Le fallo, le fallo Le fallo El golpe, le fallo Y supuestamente No me puede meter El golpe crítico Así que Esta vez si me pego Esta vez si me pego Espero que sea la otra puerta La que está en otra punta Y espero que me dé El tiempo Bueno Está gritando de miedo Pero me dijo Bueno Supuestamente nunca va a gritar De dolor Pero sí está gritando de miedo Es como que Esa habilidad no sirve mucho Va, supuestamente Nunca tiene que gritar De dolor este Nunca tiene que gritar De miedo Supuestamente Voy a leer esa habilidad Porque no debería gritar de miedo Aunque bueno Me escape De igual forma Me escape Gracias a la habilidad Esa de esquivar Porque le esquivo A ver Esta parte Marcos nunca se queja de dolor Cuando está herido Ah mira Nunca se queja de dolor Pero sí va a gritar de miedo Así que Es prácticamente lo mismo Así que bueno Nos estaremos viendo en otro video Y chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video